¡Suscríbete! No puedo más, no sé qué pesa la noche Por favor dime qué cosa hice más Vuelvete ahora y no verte más Llego me sale con mi actitud Tú quieres más, me exigas y me pretendes Cuando tú quieras me exigas y me sientes Solo que no quiero, siempre digo sí Porque te amo ¿Qué más me quieres pedir? Si ya te dan todo para hacerte feliz Tú sabes hacerme sufrir Y me quemas con tu fuego Termine tu fuego Y déjame alejarme de ti ¿No quieres más? Y yo te doy mi amor ¿No quieres más? Porque te amo Y aunque quiera apartarme de ti Sigo atrapado ¡Suscríbete! ¡Vueltita! ¡Eh! 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 ¡Así, así! ¡Unito a la mami! ¡Eh! ¡Avá, amigo! ¡Bává! Siempre te complaceré, digan lo que digan, tú quieres te amaré Tú quieres más, me doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más, solo en cada momento, y no me arrepiento de ti No quiero perderte, por eso siempre digo sí Si que es un grito por el morero Se pelaron Se quincearon Tú quieres más, tus heridas cometen las alas Tú quieres más, compro en otra forma de amar Pero no quiero perderte jamás Por más que intente no puedo escapar Tú quieres más, me excitas y me pretendes Tú quieres más, cuando tú quieras me sientes Yo siempre te digo sí Porque aunque tú fueras yo te amo ¡Aplauso! ¡Aplauso!